Es Simon Virgander, el nuevo Curtis Borchardt de la Liga CB. Hoy en el canal analizamos los números del pivot, Dukan Murcia, su futuro y todo lo que está haciendo para remar rumbo a la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos de la Liga CB, uno contra uno, y hoy para hablar de un pivot que tiene cosas de los de antes, que hace números como Curtis Borchardt y que está maravillando y llevando a su equipo rumbo a la Copa del Rey de Málaga. Así de claro. Simon Virgander es el nombre del que vamos a analizar en el día de hoy, el rey de los números en este inicio de temporada. ¿Quién nos lo iba a decir cuando en el mes de junio, bueno, pues Dukan Murcia pagó 20.000 euros, se habló en cifras oficiales para evitar que Juventud fuera el tanteo. Bueno, Juventud fue a fichar a un jugador como Chinano Nuwaku y parece ser que parece que el caballo ganador se lo ha quedado el equipo de Sito Alonso. Vamos a hablar de él, de los números que está haciendo, del impacto que está teniendo, de por qué está funcionando también en este contexto, si es fruto también de lo que propicia el equipo de Sito Alonso o puede ser trasladable a otros equipos Euroliga y luego, evidentemente, esto que siempre hacemos. ¿Dónde le vemos en el futuro? Porque tiene contrato hasta 2025, pero yo creo que va a tener muchos, muchos pretendientes en el próximo mercado de fichajes. Me gustaría leerlos aquí abajo, ¿vale? La gente de Murcia que lo estáis disfrutando, la gente de La Peña que está un poquito con rabia porque ha perdido un gran jugador y ve cómo se le lesionan nombres importantes en el interior, o Chinano Nuwaku no acaba de arrancar y los equipos Euroliga que voy a mencionar en este vídeo porque creo que alguno de ellos va a intentar ir con todo de cara a la próxima temporada. Además, ya sabéis que estamos camino de los 80.000 suscriptores en el canal. Ahora que he dicho lo de Curtis Borchardt, por cierto, también, ya sé que mucha gente dijo ¡Ah, es que hablas de tu libro! ¿Cómo no voy a hablar de algo que me hace tanta ilusión? Que está a tope en ventas, que hay muchísimas librerías que se ha agotado. Y acá aparece Curtis Borchardt, por eso lo decía, está en este libro, hablemos de básquet, que la verdad que estoy súper contento con la acogida que le estáis tanto. Bueno, los números son tremendos de este jugador con sus 2-0-9 después de una carrera en Juventud de Badalona donde le habíamos visto, bueno, pues aprender muchas cosas con Antetomic, tener su cuota de protagonismo en ciertos partidos pero que en la hora de la verdad pasaba más tiempo en el banco que sobre la cancha él decidió este verano, bueno, pues salir de Badalona, salir del proyecto de Carles Durán y poner rumbo a Murcia. Parecía una apuesta arriesgada, yo tenía la sensación de que le iba a ir bien, obviamente no imaginaba estos números o sea, no me voy a ir del más listo de la clase y es que la realidad es que está firmando en 28 minutos de juego, 17 puntos, casi 10 rebotes por partido un rebote, una asistencia, perdón, y 64% en tiros de dos y dirás, bueno, pero mete los tiros libres o no, 79% Para que te hagas una idea, ¿qué números está haciendo? 26-8 lo hizo a Tenerife A Gran Canaria recientemente lo hizo, 19-14 y al Real Madrid con el potencial que tiene el interior también en aquel partido del lío de Jules, Italonso, etcétera, etcétera 16 puntos, 4 rebotes Es decir, números de un monstruo, de una bestia Números de MVP de la temporada regular de la Liga CB así de claro, porque además a su equipo le está ayudando a ganar porque ahora mismo está en la parte alta de la clasificación Bien, si me pidierais un breve análisis, ¿no? de lo que veo yo de Simon Virgander que siempre me llamó la atención por parecer un jugador más tosco de lo que yo creo que en realidad es me parece que es un jugador que no tiene ese físico tan atlético, ¿no? que puede tener, pues por ejemplo, yéndonos a un Vincent Poirier un Jan Bessel y dos jugadores de ese mismo tamaño o más grandes, ¿no? Piensas en jugadores como Jalifa Diop, Ole Pacherovsky bueno, no son ese tipo de composición física me recuerdan eso un poquito a Maikocha, ¿no? que parecen jugadores un poco como toscos que no se mueven bien pero que en realidad esconden mucho talento y mucha capacidad para adaptarse a lo que le toca Vale, a mí me parece por un lado que hay que hablar del sistema Ocamurcia el sistema Ocamurcia seguramente le esté favoreciendo porque tiene tanto anotador por fuera que él está sabiendo leer muy bien esas situaciones mérito de Simon Virgander que los lee muy bien mérito de Sito Alonso que está colocando jugadores correctos para contexto adecuado para que él pueda brillar y luego evidentemente, pues que este estilo de juego tan rápido tan veloz, tan físico yo creo que le va muy bien a él pero, es decir, puedes poner otro pivot ahí y no lo hubiera ido bien porque de hecho Pustoboy que fue un pivot ya puesta el año pasado y sacándolo de Gran Canaria pues no funcionó es decir, si es mal pivot Pustoboy en absoluto pero creo que lo de Simon Virgander es una auténtica pasada yo sobre todo destacaría a él y creo que es una de las grandes descubrimientos con este jugador que no es un pivot de poste bajo que no es un pivot que vaya a bailar en la pintura para generarte las ventajas que no es un excelente pasador tampoco de poste alto pero sí que es un jugador listo es un jugador que lee muy bien los espacios ¿los espacios de qué? cuando un jugador penetra él está preparado para doblar y él sobre todo levanta muy rápido con ambas manos creo que esa inteligencia de él dónde va a ir la jugada dónde se tiene que ubicar cuál es el gesto técnico que debe hacer lo poco que tarda en ejecutar el movimiento que esto a veces ya vais a ver porque esta semana vais a tener un vídeo sobre Alba Berlín hablando de la preparación física y de la preparación también deportiva de un jugador estos detalles son los que marcan la diferencia entre meter 16 que toca o 17 que está anotando y 8 y esto creo que lo hace muy bien es un jugador que sabe yo creo que también por haber jugado un equipo como la Peña que juega tanto baloncesto libre que tienes talento pues los Félix Vives Pau Rivas en su momento Joel Parra y compañía bueno pues ha sabido encontrar su cuota de protagonismo y eso creo que le ayuda mucho y luego algo que cerca del aro tiene toque tiene un toque o sea esa habilidad que solo tienen los jugadores que tienen capacidad para anotar cerca de canasta que él bueno pues con un ganchito con un movimiento muy básico es capaz de anotar y repito siempre desde ese escenario en el que tú le ves y dices pues no es el más habilidoso pero la realidad es que sigue siendo un jugador muy importante y sigue haciendo números y sigue siendo peligroso hay otro aspecto que yo creo que también un poco para evaluar de cara al futuro en la Euroliga hay que valorar ¿es un buen defensor uno contra uno? yo diría que sí sobre todo ante pivots grandes pues pienso en un Gio Sermadini un Giancubasima un Mike Gottschard un Touré un Billy Hernán Gómez yo creo que este tipo de jugadores ante Tomic los puede defender bien mi gran duda y este es el gran salto de calidad que yo creo que debe dar a nivel para poder dar ese paso ya a ser jugador Euroliga es su mejora en el 2 para 2 creo que ahí en una Euroliga en la que se exige tanto desde ese bloqueo directo central generar cambiar ser agresivo poder recuperar rápido creo que este es no sé si es in natura pendiente pero sí la gran incertidumbre que podemos tener con el jugador sueco que por cierto vaya hornada con Hackansson con Panchard con él mucho jugador sueco que está llamando la atención vale y ahora vamos a la parte que más os gusta ¿dónde le veo de cara al futuro? siento que a los oficinos de Murcia el Schafe tiene un contrato hasta 2025 pero creo que un pivot que a una altura físico talento y capacidad de números como los que ha hecho yo creo que evidentemente ofertas no le van a faltar y fíjate que está jugando en la BCL que es una gran competición en Liga CB he puesto 4 jugadores 4 equipos uno que sería mantenerse en la BCL que yo pienso en Tenerife si en algún momento Tenerife se plantea la posible estaría de Gio Sermaini de vez un jugador que aunque no sea igual porque creo que es mucho mejor jugador en 2 para 2 Gio que Simon Virgander pero me parece un cambio relativamente natural vale por así decirlo pero claro yo también entiendo que ante este contexto de Nelife yo creo que Murcia va a poder pelear por mantenerlo pienso en Euroliga pienso en clave Barça creo que el Barça viendo sobre todo que Nagy está jugando poco viendo que puede pasar con Besselé a medio plazo contar con un jugador como él puede ser una muy buena opción para su planteamiento sobre todo si se va a Nagy para decir tengo un pívota ahí yo no tengo tan claro y esto es un poco lo que le pasó a Apustoboy en Obradoiro que irse al Barça para jugar poco es una buena opción no lo tengo muy claro y luego está contexto Valencia y el contexto también del Baskonia Valencia pensando alguno dirá el nuevo Dunjevic no porque él no tiene rango de tiro de 3 puntos pero es cierto que puede ser un jugador que les dé otras armas sobre todo si lo de Turén no les acaba de funcionar o quieren buscar otro tipo de perfil que sí que les pueda encajar pero a mí donde le veo bien también es en Baskonia Baskonia tiene que tomar la decisión de renovar o no a Mike Ochar o si va a seguir o no a Mike Ochar que en este momento pues es complicado adivinarlo y me parece un cambio bastante sencillo de hecho me pasó un momento que yo la verdad que no lo vi venir dije está sonando Virgander para ir a Baskonia no lo entendí muy bien pero la realidad es que sus números están funcionando bien y yo creo que ahora mismo al menos en la dirección deportiva de Baskonia su nombre está anotado en rojo y luego tres escenarios donde yo creo que le iría muy bien en contexto Euroliga no le veo jugando para ir al top 8 pero sí le veo un proyecto donde el tener minutos y desarrollarse uno un club amigo de este canal Alba Berlín que ganó la última jornada a Milán me alegraría mucho verle ahí porque creo que es un pibot de más talento que Chris Kumaglia parece que es un pibot de más talento ofensivo que Simon Virgander igual que Gianni Betzel no tanto en defensa y creo que aquí podría desarrollar su talento y me parece un sitio bastante natural otro si el Bayern quiere hacer una apuesta en el interior y lo quiere como segundo pibot yo no lo veo en ningún caso como un pibot titular de un equipo Euroliga lo dejo claro desde el primer momento pero sí me parece que es un jugador que por ejemplo comparado con su compatriota Hackans aunque tuvo un momento ahí que parece que podía entrar el físico le jugó una mala pasada yo creo que en este caso Simon Virgander su físico jugaba a favor para podernos por lo menos tener un puesto en la rotación y en Bayern Múnich está Freddy Gillespie que es un jugador eminentemente defensivo pero que en ataques muchísimo más limitado de lo que estamos viendo a Simon Virgander en este inicio de temporada en la Liga CB y otro equipo que he querido poner por poner uno diferente es Virtus Bolonia Virtus está intentando mejorar la plantilla y quiere buscar siempre mejor así en el interior bueno pues veremos si Luka Banki quiere otro tipo de interior otro tipo de pivot después de como le vaya esta temporada en la que de momento aunque no estoy jugando de 5 Tocos Engeli está brillando vamos a ver ahí si Brian Dunstan pues ya no sigue puedes buscar un jugador un poco de estas características de un pivot más clásico de los de toda la vida seguro que hay alguna opción más que os apetece destacar pero yo sobre todo me quedo con la evolución la apuesta arriesgada de Murcia de pagar 20.000 euros que ahora lo vemos nos parece de risa pero 20.000 euros cuando nadie le había visto esta evolución a Simón Virgander que no acaba del todo bien la temporada Sito Alonso creo que tiene mucho valor en darle este contexto tan adecuado para que él pueda brillar y él yo creo que ha llegado preparadísimo al inicio de temporada y luego me parece que los números que voy a hacer este año son muy buenos y que estamos viendo otra vez que vuelve a haber pivots que emergen en la Liga CB y que tienen un papel importante para sus equipos lo dicho había cosas que me apetecía contar había que hablar de Simón Virgander y aquí tenéis el vídeo con un uno contra uno hablando de Simón Virgander nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal!